El acompañamiento a la hora de poner la denuncia, luego requiere un asesoramiento jurídico, porque evidentemente hay que conocer bien las consecuencias, el proceso que va a implicar esa denuncia, cuáles serían los resultados y también, por supuesto, la atención psicológica. Lo que es llamativo es que se siga produciendo este tipo de problema social en gente tan joven. Trabajamos con los más pequeños, con la gente más joven, con los niños y las niñas. Trabajamos en todos los colegios de la ciudad de Cádiz, ya llevamos muchos años trabajando en la campaña de educación no sexista. Se trata de que los escolares y las escolares de la ciudad de Cádiz tengan una conciencia crítica de los mensajes que reciben y de las situaciones de violencia que ellos y ellas creen que no están sufriendo o que no están interiorizando. Pues acudimos con la señora al lugar donde se encuentre, puede ser en su domicilio, puede ser en la calle, las acompañamos al hospital o a los centros ambulatorios o sanitarios. Con posterioridad, sin perjuicio de tener la entrevista larga con ellas, se le dicen cuáles son las consecuencias de si está decidida a interponer la denuncia, cuál es el procedimiento. Oficialmente van más de 44 mujeres, pero los feminicidios son más de 90 mujeres. Ocho niños, entre niños y niñas que han sido asesinados, menores de edad, y 23 niños y niñas que han dejado en completa orfandad. Sonido de identidad de clases de la zona de la ciudad de Cádiz y Nesquadra. Sonido de identidad de la ciudad de Cádiz y Nesquadra.